No sé si escuchas o quizás ya no sirve de nada Solo murmuras, solo me das vuelta la cara Ayer no más, tu sol me entusiasmaba No llorabas por mí, no llorabas por nada Dejaste que el dolor te curtiera la piel Ojalá no sea tarde Para volver a nacer Para poder levantarte Me encantaría Que estuvieras dormida Que estuvieras dormida Me encantaría Volver a verte reír Como me gusta verte reír Dejaste que el dolor te curtiera la piel Ojalá no sea tarde Ojalá no sea tarde Para volver a nacer Para poder levantarte Me encantaría Me encantaría Que estuvieras dormida Que estuvieras dormida Me encantaría Volver a verte reír Como me gusta verte reír Como me gusta verte reír Cómo me gusta verte reír